El campechano Fabián Castro Herrera participará en septiembre representando al Estado en el concurso internacional de fisicoculturismo Mr. Olympia Amateur, con sede en Las Vegas, Nevada. Esta mañana viajó a la Ciudad de México para participar en la fase nacional a realizarse el fin de semana como parte de los requisitos para la competencia mundial. Voy a la Ciudad de México a representar a Campeche en el selectivo nacional con aspiraciones a ir a un evento internacional en septiembre. El día de hoy son las inscripciones, pesaje y ya mañana empiezan las semifinales y posteriormente el domingo las finales. ¿El internacional qué fecha se va a hacer? El internacional es en Las Vegas, Nevada. Del 13 al 17 de septiembre es el Mr. Olympia. Castro Herrera enfatizó que será la primera vez que se lleva a cabo el concurso internacional en su etapa amateur, en el cual desempeñará su mejor papel ante los mejores del mundo. Es primera vez que se hace ese evento en Las Vegas, Nevada, de manera amateur. Normalmente siempre se hace la división profesional. El Mr. Olympia profesional es la crema innata del fisicoculturismo a nivel mundial prácticamente. Y prácticamente ahorita van a llegar muchísimos competidores de todo el mundo en busca del ProCard. El atleta y fisicoculturista profesional señaló el sacrificio y compromiso en esta disciplina, la cual indicó en el estado hace falta más apoyo por parte de las autoridades. La verdad es un sacrificio muy grande, tanto económico, tanto físico y psicológico, porque si no estás preparado psicológicamente antes que nada, la dieta te va a matar. Pero sí hace falta un poquito más de apoyo en esta disciplina, porque el gobernador de cierta manera apoya el deporte 100%, pero en este caso el fisicoculturismo está como que un poquito abandonado. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.